Me han dicho que no cambies el movimiento de los pies bajo ningún concepto. Gracias, Mariló, por decirme... Ah, que se lo decías a ella, perdón. Enhorabuena. Gracias, gracias, gracias. Enhorabuena. Maréi, enhorabuena. No, no, pero, pero... Vale, vale, vale. Ya, o sea, queda claro que lo hacemos igual los dos. Vale, bien, dejemos este tema, que hay una pregunta, Mariló, es un tema delicado, hay mucha polémica, es un tema... Sé que tienes que tomar una decisión que no es fácil, pero lo que se apunta a todo el mundo... Mariló, voy a agarrar así para hacerlo. Sí, me agarré también, porque me he cantado un poco de... Mariló, responde con el corazón en la mano, sé muy sincera. ¿Me vas a llevar a cantar Eurovisión contigo? Pues no. Vale, bueno, cuéntate que cante, ¿no? A lo mejor de bailarín. Vale, ¿que cante ya? Sí, por favor. Señoras y señores, la representante española Eurovisión, Mariló, canta. Seye, fuerte aplauso, voz en directo. ¡Bien, brazo! 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 You're about to cry, you are the one who never dies. Hooray, sing it la 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 la, go on, sing it la 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 la. You keep on climbing over hills, right now you're following your dreams. Hooray, sing it la 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 la. Hooray. Hooray, sing it la 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 la. Say, yeah, yeah, yeah. Say, yeah, yeah, yeah. Hooray. Hooray, sing it la 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 la. Hello, hello, Mr. Danger. No need to be afraid. I know my heart, my shades. I got the light between my braids. And more than a thousand words upon my hands. And every time I point them face to face. We go through our mistakes. To find the way to go back straight. I feel alive. My whole life. I'm still alive. Turn away from broken mirrors. I feel alive. I wanna fight. Won't fix my runnin'. No, 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 won't fix my runnin'. Come on and raise your body, cry. You are the one who never dies. Sing it la 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 la. Go on, sing it la 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 la. You keep on climbing over hills, right now you're following your dreams. Hooray, sing it la 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 la. Hooray. Say it yeah. Hooray. Say it yeah. ¡Suscríbete al canal! Yo he dicho que no lo haga ni de broma y hay gente como vosotros que me decís que me lo lleve... Tienes que hacer eso. ¿A que tiene que hacerlo? Decir que sí, ¿qué más da? Sí, gracias, gracias público. Yo creo que tiene marca, ¿no? Un poco. Sí, sí. El objetivo el lunes era Eurovisión. La pregunta ya en serio. El objetivo ahora es ganar... No te voy a llevar. No, ya, ya. ¿La pregunta en serio? ¿Vas a ganar? Voy a eso. No, a intentarlo. ¿Qué tienes que hacer? Yo, couchinearme. Totalmente para ganar en Eurovisión. Y llenarme de salud y suerte también. Totalmente couchineada. Es que es una campaña, dice salud y suerte. Bueno, pues ya tienes que decirlo ya. Tienes que decir tú como aspirante, como aspirante, no, como representante de Eurovisión tienes que decir salud y suerte. Nosotros somos tu equipo. Eso es. A esa cámara que tiene que poner on. Pues nos vamos a Eurovisión con el movimiento de PES y con... ¡Salud y suerte! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!